Muy buenos días para todos, me encanta saber que este día estamos juntos especialmente adorando a Dios y dedicando este tiempo para Él y también para compartir con nuestra familia las verdades, los principios y todos esos secretos que están en la Palabra de Dios. Quisiera a muchos de ustedes preguntarles cómo están, qué está sucediendo en este momento, en sus vidas, qué ha pasado estos últimos meses, estas últimas semanas, estos días, con tantos cambios y situaciones que se han venido presentando, cómo está ese estado de ánimo, esa fe, esas ganas de hacer cosas, de proyectar, de vivir, etc. Pero seguramente algunos de ustedes dirían, bueno pues estamos como medio expectantes a ver qué puede pasar, qué puede suceder. Quiero que sepan que en mis oraciones todos ustedes siempre están, que siempre estamos convencidos de que cada promesa que Dios nos ha hecho, Él realmente la va a cumplir, que ni siquiera estas circunstancias que estamos enfrentando actualmente pueden detener el propósito que Dios tiene respecto a cada uno de nosotros, respecto a nuestras vidas, que nada de esto puede superar a Dios. Y considero que este día es un día muy importante y muy valioso para que te concentres muchísimo en poder estar en la presencia de Dios. Y tal vez no lo establece un lugar, no lo establece simplemente una situación, sino tu actitud y tu disposición de querer este día, adorarlo, exaltarlo y rendirte ante su presencia y saber que todo en Él está bajo control y que puedes estar seguro en Él. Yo quisiera que hiciéramos una oración hoy y quisiera empezar diferente, quisiera que tú oraras donde estás al igual que yo y dedicáramos este momento para construir este momento, para llenarnos de fe, para llenarnos de muchísima esperanza y de convicción de que hay un futuro grandísimo que está esperando por nosotros. Padre, tú eres tan bueno, tan grande, tan poderoso. No hay nada, Señor, que a ti te pueda limitar, que te pueda detener. Yo quiero dedicar estos minutos en tu presencia, Dios. Que cada persona que está viendo esta transmisión, que está escuchando este mensaje, su corazón esté totalmente expuesto y abierto para ti. Que estas verdades que están en tu palabra construyan, Señor, una fortaleza y una capacidad en cada uno de nosotros para enfrentar cada día y para estar totalmente seguros de las cosas buenas que tú tienes para nosotros. Gracias por pensar en lo mejor para cada uno de nosotros y por hacer hasta lo imposible, Dios, para que todas las cosas operen y funcionen a nuestro favor siempre. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, este día quisiera compartir un mensaje con ustedes que ha estado envolviendo fuertemente mi corazón y en vista a todas estas circunstancias y además que durante todos estos días y estas semanas hemos estado desarrollando unos devocionales que he compartido con algunos de ustedes. Algunos de ustedes seguramente lo han compartido con sus familiares, con sus amigos y tiene que ver con las promesas del Padre. Porque muchas veces nosotros decimos que hay una promesa, que hay una promesa de Dios para nuestras vidas pero muchas veces ignoramos las promesas y aún nos preguntamos de qué se trata, cómo, por qué, para qué y todo eso lo hemos desarrollado a través de estos devocionales. Si tú quizás estás interesado puedes a través de algún mensaje incluso hacer un comentario en este momento y podríamos a través de tu correo electrónico de alguna manera compartir con ustedes estas verdades que están a través de estos devocionales y obviamente fundamentados en la palabra de Dios. Pero bueno, este mensaje lo he titulado No camines más de puntillas y me encanta este título porque cuando pensé en cómo llamar este mensaje recordé ese momento o esas noches cuando mis hijos estaban pequeños recuerdo que tarde en la noche, casi a la madrugada de repente llegaban ellos a nuestra habitación como en silencio, como de puntillas como que con cuidado, que no vayamos a incomodar a nuestros papás pero había como una frase que mi esposa acostumbró en nuestros hijos a decirles cuando estaban muy pequeños y es, ella les decía ¿quieren hacer la camita? y eso significaba que ellos iban a traer cobijas y ella iba a sacar una colchoneta o algo donde ellos pudiesen al lado de nosotros pasar esa noche que supuestamente tenían susto, que tenían miedo en fin, pero que llegaban como con cierto respeto, como con cierto temor como con cierta expectativa que no los fuéramos a regresar a su habitación sino que pudiesen tener esa oportunidad de quedarse ahí con sus papás y de hacer la camita como les decía mi esposa cariñosamente y ellos pues encantados, felices y pues se salían con la suya al fin y al cabo se quedaban ahí con nosotros haciendo su camita y de todo profundos descansaban felices y pasaban la noche de esa manera y dejaban ya su susto, su temor y sus cosas y todo empezaba porque de puntillas uno como que sentía que ellos caminaban y que ya se acercaban a la habitación, no sé por qué razón muchas veces nosotros quizás en una no mala intención encontramos tantas veces que se nos dijo, que se nos enseñó, que nos impartieron como si entrar a la habitación de la presencia de Dios, del Padre fuese algo tétrico, algo que causara pavor, que causara espanto y que nosotros tuviésemos que ir como de puntillas como que no vamos a incomodar a Dios, no lo vamos a irrespetar no, 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 no le vayamos a fallar a Dios en acercarnos o a pedir de demás y creo que eso nos causó muchísimo, pero muchísimo daño porque nosotros hemos desperdiciado disfrutar de las promesas del Padre para con nosotros hemos tenido como un cierto, no me lo merezco, no soy aceptado soy, soy, soy demasiado malo, no, no, no he hecho algo realmente para poderlo obtener y para que me diga está bien, puedes entrar está bien, te permito y o quizás tienes derecho a y de ahí encontré algo en la palabra de Dios en Romanos capítulo 4 que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con Abraham y dice la Biblia en Romanos 4.3, dice así pues que dice la escritura, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y aquí hay un primer punto que quisiera compartir este día con ustedes hay una nueva forma de caminar interesante es esto porque resulta que el texto que acabamos de leer que se refiere a Abraham dice que Abraham le creyó a Dios y ese es un asunto de fe Abraham le creyó a Dios, punto Abraham nos presentó una nueva forma de caminar y esto es lo que lo hace interesante que Abraham está antes de Moisés Abraham está antes de la ley es decir que no se requieren sacrificios no se requiere nada de lo que dice por ejemplo el libro de Levíticos y otros textos no se trata del esfuerzo humano no se trata de lo que yo haga para merecerlo no se trata de mis sacrificios ni de mis ofrendas no se trata de que yo pueda pagar para merecerlo no se trata de que hay algo que yo estoy haciendo que está ofendiendo a Dios de alguna manera sino que hay una nueva manera de caminar hay una nueva forma y lo que está haciendo Abraham cuando le crea a Dios es que su fe lo justificó para acceder a esa promesa y esto me interesa muchísimo que sea comprendido por nosotros porque la fe tiene ese poder y esa capacidad de hacer que aquello que Dios te ha prometido a ti sea tuyo no quizás por lo que tú hagas o dejas o dejes de hacer sino por la fe fue la fe de Abraham que lo llevó a conquistar lo que Dios le había prometido pero que tuvo que hacer Abraham Abraham necesitó entrar en eso que Dios le había dicho Dios jamás miente Dios siempre es verdadero y lo que Dios le dijo a Abraham tal cual tenía que suceder pero no iba a suceder por una aprobación hacia Abraham o por un mérito respecto a Abraham sino sencillamente porque Abraham le creyó a Dios quiero que sepas algo la mejor forma de caminar se llama gracia no es por la ley no es por tus esfuerzos no es porque tú hagas o dejes de hacer algo que realmente vas a ser poseedor de las promesas del Padre es por lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz por ti es Cristo Jesús el que te ha hecho merecedor y cuando tú empiezas a caminar de acuerdo a esa nueva forma que Cristo Jesús trajo para tu vida y para mi vida entonces vas a dejar de caminar de puntillas vas a dejar de ver a Dios como con cierto pavor como miedo como que Dios me va a castigar si me atrevo a acercarme no, tú no lo decidiste Dios decidió bendecirte el Padre ama bendecirte el Padre ama que tú estés bien traerte a ti buenas noticias cuando Dios le dijo a Abraham que tendría el hijo de su promesa que es Isaac Dios fue quien se comprometió a hacerlo no era un esfuerzo de Abraham fue un trabajo divino cuando tú entras en las promesas de Dios tú te haces portador de ellas y puedes disfrutar de sus promesas no por mérito humano sino por mérito divino no porque tú calificas o llenas un formulario o cumples ciertos requisitos como mal quizás nos han hecho creer lo que realmente justificó Abraham fue su fe no fueron sus sacrificios no fue la ley no fue cualquier otra cosa que pueda nombrarles en esta mañana si tú entras en lo que Dios ya estableció para tu vida tú lo vas a disfrutar es tuyo Él ya te lo entregó Él ya te lo otorgó a ti esas son las promesas del Padre hechas para ti y lo segundo que te quiero decir este día que cuando tú aprendes esa nueva forma de caminar que no es por tu esfuerzo que es por gracia y por mérito divino es porque Dios lo hace para ti porque te ama porque eres su hijo entonces tú ya no tienes que ir hacia esa forma no tienes que ir para allá sino que viene hacia ti es como cuando un niño está aprendiendo a caminar empieza quizás a gatear empieza poco a poco a dar sus primeros pasos pero de repente cuando se da cuenta ya lo está haciendo solo llegó 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 el momento de caminar no hay un día específico no hay una edad específica no hay un tiempo que tiene que ser en ese día o en ese horario sino que en un de repente alguno de los padres podría decir mira hizo un solito ya está caminando solito porque no es algo que buscas sino que viene Dios tiene tantas promesas para ti y ellas están viniendo hacia ti como un regalo no tienes que pagar por ese regalo es algo gratuito que Dios te está entregando a ti entonces tú realmente logras disfrutar de ese regalo cuando entiendes que tú no pagas por él que te llega a ti que así tú corras y lo busques y vayas él es el que va a venir hacia ti por eso es que la Biblia dice que tú no vas a perseguir las bendiciones sino que las bendiciones te perseguirán a ti quizás a ti te han enseñado a ir detrás de ellas quizás fuimos acostumbrados a estar persiguiéndolas pero la Biblia dice lo contrario la Biblia dice que ellas te perseguirán a ti donde quiera que tú vayas porque la gracia de Dios está en ti no es algo que tú te vistes no es algo que tú te pones no es algo que tú cargas o que tú llevas es algo que viene de Dios es una gracia especial de Dios donde quiera que tú entres donde quiera que tú vayas con quien sea que tú compartas que tú hables esa gracia de Dios está contigo eso significa que tú no estás persiguiendo esa promesa sino que esa promesa te está persiguiendo a ti antes que Abraham fuera persiguiendo esa promesa esa promesa lo estaba persiguiendo a él las veces que Abraham o la vez que Abraham intentó ayudarle a Dios lo único que hizo fue ganarse un problema mayor porque muchas veces la primera decisión no es quizás el problema sino que todavía tomamos la segunda y la tercera para tratar de ayudar a Dios y tú no necesitas ayudarlo si él te lo dijo si él lo prometió si está en su palabra y si él te dice que es así ten la certeza que vendrá hacia ti que esa promesa te buscará y te encontrará por eso fue que primero Dios llamó a Abraham padre de multitudes pero todavía no tenía un hijo primero lo llamó después lo convirtió en y yo estoy seguro que hay promesas que Dios está esperando que tú entiendas que ya tienen tu nombre ya estás llamado con ese nombre y ahora él se encargará de convertirte en esa persona en ese hombre en ese ser humano poseedor de esa promesa otra vez no es por mérito no es tu esfuerzo no te descalifiques porque algo pasó ayer hace una semana o en estos días no te descalifiques porque vengan a tu mente pensamientos inapropiados pensamientos que no son no te descalifiques porque hay una sangre derramada en la cruz a través de la muerte de la crucifixión del sacrificio de Jesús esa sangre te ha purificado de todo pecado de toda maldad y no hay nada demonio no hay ninguna fuerza no hay nada oculto que pueda detener lo que está viniendo hacia ti las promesas del Padre te están persiguiendo te están buscando a ti ten la certeza que vienen buenas noticias ten la certeza que lo mejor está sucediendo ten la certeza que estamos bien que vamos bien y que vamos a estar mucho mejor de lo que hoy estamos ten la certeza que cuando dejas de gatear o mejor de andar de puntillitas como que Dios te va a pulsar y te va a rechazar no es así no te engañes más no dejes que te manipulen más no necesitas pagar por esto no hay poder más valioso que la sangre de Cristo Jesús que el sacrificio de Jesús tú estás hecho acto y merecedor para las promesas del Padre porque es Cristo el que te ha hecho a ti merecedor por gracia son tuyas pero necesitas entrar tomarlas y poseerlas con toda la convicción de que eres merecedor porque así le place a Dios porque así lo quiere Dios dice la Biblia en Romanos 4.16 lo siguiente si lo puedes leer conmigo yo lo voy a leer aquí por ti también dice 4.16 por eso la promesa viene por la fe a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham esta promesa no es solo para los que son de la ley sino para los que son también de la fe de Abraham quien es el Padre que tenemos en común noten lo que dice esta palabra esa promesa es por la gracia que está garantizada dime que quieres tú hacer que puedes tú hacer para decir Dios ahora si estoy listo ahora si me lo merezco ahora si esta vez si mejor dicho me porté re bien ahora si es por lo que Cristo Jesús hizo que el Padre tiene la satisfacción de decirte a ti entra disfruta es tuyo yo quiero que te sientas este día como un niño cuando se prende a la pierna del papá fuerte y se siente seguro todas las promesas que Dios te ha hecho Él te las cumplirá y sabes que dice este versículo que no solamente por ti sino por tu descendencia yo tengo la bendición de ser abuelo Jacob va a cumplir su primer año y estoy emocionado por eso he tenido la oportunidad de compartir este último tiempo con Jacob demasiado y una de las cosas muy especiales por las que surgió esta palabra en mi corazón es porque he estado con Él caminando lo he llevado de la mano queriendo verlo caminar por sí mismo a veces hace algunos solitos a veces no a veces pierde su equilibrio a veces lo logra y ahí va pero saben que es lo mejor claro a mí me emociona lo que está pasando en Él y cuando lo vea caminar sé que sus otros abuelos sus papás sus tíos todos vamos a estar felices pero sabes que más que la satisfacción que siente Él es la satisfacción que yo siento de verlo de verlo intentarlo de verlo aprender de verlo que cuando uno apenas como que lo suelta un poco Él arranca a toda velocidad y aquí es donde quiero llegar a este punto quiero decirte que el Padre quiere que tú camines con seguridad camina seguro no no entres más a conversar con Dios como si fueses inmerecedor como que Dios está enojado contigo como que Él no quiere y a ver qué haces tú para ganarlo para merecerlo camina seguro entra con tu frente en alto erguido convencido de quien tú eres a veces a veces cuando Jacob pone solo las puntitas de sus deditos de sus pies para tocar el piso y empieza sus pequeños descubrimientos pero después cuando empieza a sentar su pie y uno va viendo cómo va Él tomando esa seguridad es quizás lo que yo quisiera decirte esta mañana no vayas más inseguro camina convencido de quien tú eres camina convencido que aunque tú tropieces el Padre no te va a dejar caer no va a dejar que te golpees y aún si te golpearas o si tropezaras te levantará otra vez no te soltará no te no te dejará Él no quiere más que tú lo sigas viendo a Él con cierto temor y miedo el Padre quiere que tú te acerques a Él como quien realmente es Él Él te ama y antes que tú te sientas feliz de disfrutar una promesa Él se siente más feliz de ser quien te cumple esa promesa todo lo que el Padre prometió lo cumple dice Romanos 4 versículo 20 y 21 escuchen lo que dice dice el versículo 20 ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido este es mi final porque Dios tiene el poder si no tuviera si no tuviera el poder no te lo hubiese prometido pero Dios tiene el poder y Dios te lo va a cumplir entonces si Dios te lo va a cumplir que necesitas hacer camina seguro totalmente totalmente convencido de que Él lo cumplirá creo que entramos en un momento espectacular en este tiempo y quiero que oremos y más allá de cualquier temor duda no sé ese sentimiento incómodo que que no me agrada cuando a veces pensamos que es que no podemos acercarnos a Él tú tienes entrada como quizás al principio les ilustraba entra a la habitación ya no camines más de puntillas entra como un hijo tú eres merecedor de sus promesas no hay ninguna promesa que tú hayas pedido el mismo Padre el mismo decidió prometerte porque tiene el poder para cumplirte así que entre tantas promesas que están en la palabra de Dios hay una promesa para ti hay muchas promesas quizás pero esta mañana hay una y quiero que tú empieces a caminar con esa convicción de que puedes entrar y que si entras antes que tú vayas hacia esa promesa viene hacia ti y te da toda la seguridad que el Padre quiere lo mejor para ti quiero que oremos quiero que entregues este momento a Dios porque sé que hay algo extraordinario que Dios está haciendo a tu favor quizás tú mismo no lo estás viendo quizás te acostumbraste a andar de puntillas de lejos a cuestionar las promesas a dudar de las promesas o quizás a no sentirte merecedor yo quiero que hagamos una oración quiero que repitas ahí donde tú estás esta oración conmigo y le digas Padre yo estoy tan agradecido contigo que me invites adentrar y participar de tus promesas yo sé que yo no tengo absolutamente nada que pueda hacer para merecerlo y sé que es a través de tu hijo de tu hijo Jesús y de su sacrificio que me has hecho merecedor de tus promesas te doy gracias porque cada una de ellas viene hacia mí y se cumplirá y hará exactamente lo que tú me prometiste gracias Padre porque en mi vida hay una convicción plena de que estoy en tu presencia y que tus promesas en ti son sí amén gracias Dios quiero agradecerte esta mañana por haber estado con nosotros en esta transmisión quiero invitarte a que participes con algún comentario y que también compartas esta transmisión con tus familiares con tus amigos con otras personas o quizás mientras escuchaste este mensaje o alguna canción alguien vino a tu mente quiero invitarte a que compartas este link con esa persona y que puedas dar este mensaje que seguramente ella lo necesita gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión de Inspira un abrazo y muchos éxitos para todos te invitamos a que compartas esto que aprendimos hoy con alguien más gracias por estar conectado con nosotros recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si deseas conocer más de cómo puedes ser generoso en estos tiempos te invitamos a que visites inspiraclt.com si deseas queremos por ti déjanos saber si comentan esta transmisión o a través de las redes sociales Inspira nos vemos el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo